El 10 de septiembre de 1993 quedará en la memoria de muchos, ya que se estrena una de las series más icónicas de la TV, debido a su trama como a su intro. Así es, hablamos de Los Archivos Secretos X, serie que relataba la historia de dos agentes del FBI, Fox Mulder y Dana Scully. Los que trabajaban en casos sin resolver archivados como expedientes X, debatiendo entre la búsqueda paranormal y la explicación lógica. Dejando la serie de lado, ¿sabían que existió un proyecto similar, el cual albergó 12.618 casos del fenómeno OVNI? ¿Y que un 6% fueron determinados como inexplicables? Hablamos del proyecto Libro Azul. Te esperamos este jueves, 21 horas, por Ufolips.